Hago este video y curo mi identidad por seguridad ya que el día miércoles primero de julio tomé un lote en el antiguo matadero de Ecopetrol porque un vecino me dijo que estaban invadiendo en ese sector. El día viernes llegó el ESMAD a sacarnos porque hay personas que dicen ser los dueños de esos predios. Después de todo lo que pasó con la policía varias personas volvimos a nuestros lotes. Pero hago este video porque a unos cuantos metros estaba una discusión de unos señores que le decía al otro un señor canoso blanco que él que hacía ya si él tenía coronavirus. Empezaron a discutir y el señor en recocha le dijo que no se metiera y él empezó a escupir y le dijo respete la vida de los demás. ¿Cómo va a venir a hacer eso acá a contagiarnos? Usted no sabe y además todos los que estábamos allá estábamos sin protección. Yo hago este video porque quiero que tomen cartas en el asunto. Después de lo que sucedió yo salí de allá y no volví más. Primero porque tengo miedo de estar contagiada del coronavirus. Habíamos muchas personas sin protección. Eso es lo que quiero que les quede claro. Este señor no le importó y empezó a escupir por todos lados. Por esta razón yo abandoné el lote que había tomado en la invasión. Gracias. Gracias.